¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de The Walking Dead. ¡Comencemos! Un día como hoy, hace 12 años, se estrenó la serie The Walking Dead. Con 11 temporadas y con un total de más de 150 episodios, este año le decimos adiós a esta serie que hizo que amáramos a muchos personajes para luego hacernos llorar por su muerte. Por los 12 años de The Walking Dead les he preparado un video donde he recopilado varias escenas de esta serie, así que espero lo disfruten mucho y les recomiendo que tengan una cajita de pañuelos por si lloran. ¡Vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto fue el videíto del día de hoy, espero que les haya gustado. No se me pongan tristes que si bien ya termina The Walking Dead, todavía nos quedan los spin-offs. Déjenme saber aquí en los comentarios cuál es su personaje favorito de The Walking Dead. El mío es Daryl Dixon. Ahora sí, me despido, que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau!